... Hemos elegido muchas comunas y municipios en la provincia. Estamos llevando adelante 45 experiencias como estas de orquestas infantos-juveniles, sea en la temática latinoamericana o las orquestas sinfónicas. En definitiva son 1.500 chicos que en este momento están trabajando en distintas experiencias en los temas de las orquestas infantos-juveniles. Los 1.500 confluyen en una sola, que es la Orquesta General Manuel Belgrano. Que esperemos que el año que viene, una vez que todos tengan ya un entrenamiento adecuado en algún momento, puedan encontrarse en alguno o en varios lugares de las provincias, los 1.500, y poder demostrar todo lo que han aprendido. Obviamente que la música no es un tema menor para el aprendizaje, para la comunicación, para la expresión, para poder provocar todos los sentimientos que tenemos. El hombre primitivo de alguna u otra forma siempre tenía algún instrumento musical que había utilizado. Siempre son las expresiones del alma, como se dice, y nos parece muy importante que en toda la provincia podamos seguir impulsando y desarrollando este tipo de oportunidades. No estamos buscando talentos, pero no tengan la menor duda que en la medida que miles y miles de niños participen con instrumentos musicales, seguro que va a aparecer algún talento. Pero les reitero, no es nuestro objetivo la búsqueda de talentos. Nuestro objetivo es que los chicos disfruten, que gocen, que jueguen con la música, que se diviertan, que creen, que hagan inventiva de algo, que puedan crecer haciendo música y que puedan eso llevarlo también a su casa. Yo más de una vez me he preguntado, porque lo hemos vivido, en algunos espacios bastante carenciados de las grandes ciudades, donde hay chicos que ya hace años están participando por una propuesta que hizo en su oportunidad la Municipalidad de Rosario, algunas organizaciones sociales, que va con un violín a su casa. ¿Qué pasará en esa casa cuando empieza a sonar un violín? ¿Qué pensará papá y mamá, que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela? Pero creo que indudablemente el hecho de escuchar un violín en una casa ejecutado por un niñito muy pequeño debe provocar sensaciones muy gratas. Y esto es lo que pretendemos. Seguir trabajando por una mejor educación y seguir trabajando por una provincia en donde con la música también aprendamos a convivir y entre todos tomarnos de las manos y seguir construyendo la paz que tanto necesitamos. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias!